Mire, pues es de los estados que tiene mejores resultados, pero sí falta por darse un poco más de aplicación para el próximo periodo. Uno de los beneficios que tuvimos aquí es que en la parte donde hubo marchas, que hubo suspensiones en otros estados, aquí afortunadamente no lo tuvimos, no lo sufrimos, que eso sí nos hubiera causado problemas fuertes para estar cerca de los 200 días. Ha habido otras situaciones que son mínimas y se han presentado aspectos como a veces que algunas escuelas particulares querían terminar antes. Afortunadamente aquí la Secretaría de Educación les exigió y han tenido que estar trabajando todavía hasta la fecha. Esperamos que realmente la Secretaría esté atento y que les exija que cumplan hasta los días establecidos y nosotros vamos a estar al pendiente que así sea, porque nos han pedido en México que estemos muy al pendiente, buscando que si no son exactamente los 200, que sí quede muy cerca de ellos y el próximo periodo escolar sí tendrá que ser la totalidad de esos 210. Gracias. 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 Gracias.